Y en información que nos llega en este momento, les contamos que el servicio de internet de la empresa ETB ya ha sido restablecido, según informa la empresa ya se restableció en el 100% el servicio de internet y además de telefonía móvil, han afirmado que las condiciones meteorológicas fueron las que provocaron esta emergencia.